Hola mis amigos, hola los tres Gracias Como dice Yo te doy el calor, tu me das a mi Abro, bajamos, contestas a gritos Yo te doy el calor, tu me das tu pie Me humillaste y me tiraste a tu piso Pero se acabó el tonto que ha sido Porque te pelaras, porque te pelaras Muy lejos de mi nido Pero aunque seas mal, quieres tratar Aunque sea culpable, se perdona Aunque ya sea tarde, te voy a estudiar Dice, si me ves con otra vida Y cuando estés triste, vas a saber Como lloraste a tres, por una mujer Sanocita Aunque mal vagues Así las queremos chiquititas Ese pinche grito dolorida No vale nada La vida No vale Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Como dice Por eso es que en este mundo La vida No vale nada Ese pinche grito maquicano No vale Nuevo cartón de gente Másita No vale nada La vida La vida No vale Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo Como dice La vida No vale nada El Cristo de la montaña Un sueño De la cumulenta Consuelo de los que sufren Y adoramos La musión De la gente El Cristo de la montaña Dice El cerro De ahí Arriba México Eso es cierto Diego Mi México Lito y querido No te olvido No vale nada No vale nada La vida La vida No vale Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Hayan miliado en Guanajuato La vida Compa Gallo Traigas ese sexto Pa'ca Compa Gallo Que se venga caracoleando Le voy a dar un trago De mezcal A mi compa Gallito De tierra caliente Allá Eso Le gusta más el mezcal Que su novia Las dos Si le doy un trago Es que Entre el mezcal Y la mujer Haces bonita pareja Compa Ahí ve Ah Usted se lo sabe Compa Ahora pues Echele un piquete Ahí Compa Mucho fuego Mucho fuego Dijo el americano Mucho cariño Cuarenta copas de vino Y haber tomado Por ti Pero en la cuarenta y uno Fíjate nada más Con esa seré feliz Hoy no más paisano Pinche grito alegre Cuarenta copas de vino Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esa seré feliz Por tu cuerpo Hoy paso el borracho Y no me puedo alegrar Llorando tragos amargos La vida ya no es igual Parece que ando en mi rancho Con una caguama de la mano vieja ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguate! Bando borracho Tomándome mi tequila Y en la cuarenta y en la cuarenta Siento que suelo a su amor Y en la cuarenta y en la cuarenta Ando borracho Tomándome mi tequila Y en cada trago Siento que suelo a su amor Maldita suerte Que a mi noca se me quita Me abandonaste Y dejaste Tres días de Dios Amados Un día yo sé Cómo arrancar la flecha al mar Siento la batalla Quiero correr a buscarla Y en cada trago Al morracho Quisiera morir Pero la muerte No me quiere Quiero Y ese grito alegre ¡Adiós! ¡Adiós paisanos! ¡Juntos bailantes de Miguel! ¡Ahora con el brazo de cara! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a escuchar otra canción que hay!